Hola, acabo de llegar de hacer unos recados y vengo con un antojo de algo fresquito y sabroso Bueno, te quiero merendar ya Entonces, ni me he sacado la chaqueta Hoy voy a preparar un morir soñando Una típica bebida de la República Dominicana Que utilizan pues mucho para las meriendas, para acompañar la cena Muy refrescante, le añadimos hielo si queremos, yo no le voy a poner Y vais a ver, que delicia Voy a hacer un par de vasos Entonces voy a necesitar entre 400 y 500 gramos de leche, más o menos Una naranja, así, enterita Un poquito de vainilla Y unos 50 gramos de azúcar, o bueno, ahí, como vosotros queráis Es muy fácil, no os lleva, nada, unos segundos y veréis que rico está Empezamos poniendo la leche, voy a poner 400 gramos 50 gramos de azúcar, si queréis podéis edulcorar con otro tipo de endulzante o no poner azúcar Y voy a mezclar 10 segundos a velocidad 4 Añado una media cucharadita de vainilla Y la naranja con piel cortada en los trozos Y del mismo modo que hago la limonada, voy a pulsar 2 segundos Modo turbo Para salir, ya sabéis, hay que tocar la casilla O si no sabéis, el cestillo al apretar se encaja y ya no se sale Clic ¿Veis? No hace falta que lo sujetemos Añadimos unos hielos y Riquísimo Esto es para morir soñando ¡Que aproveche!